A veces hay que preguntarse en qué mundo viven estas personas. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos el recuento del Top 10 de las celebridades que son muy raras. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Para esta lista, examinamos las vidas de tus celebridades favoritas para ver personalidades anormales y comportamientos extraños que las hacen, digamos, únicas. Hemos excluido a celebridades que ya no están entre nosotros, por lo que no verás a Michael Jackson en la lista. No debería ser ninguna sorpresa que alguien que atraviesa paredes y se autodenomina Mind Freak o en españolmente anormal, llegue a la lista de raros. Pero aquí está la cosa. No creemos que ser mago y artista te califique automáticamente como raro. Puedes tener intereses peculiares, pero eso no significa que seas raro. El factor extraño de Angel se magnifica por cómo se conduce en el escenario y en las calles. Personifica plenamente los trucos que realiza, manteniendo una oscuridad y misterio. Él tiene una presencia de otro mundo que sin duda ayudó a convertir su acto en la monstruosa atracción que es hoy. ¿Es tu tarjeta de crédito? Número 9. Lady Gaga. En caso de que te hayas dormido en la cultura pop durante los últimos 10 años, te ponemos al día. Gaga es rarísima, literalmente. No hay alfombra roja por la que camines sin vestir un atuendo que nos deje perplejos. Algunos de nuestros favoritos incluyen esa estrella metálica que de alguna manera justificó como ropa. El conjunto de pieles que cubría todo su rostro. El vestido de Mona Lisa. El regalo envuelto. Uf, ¿cuánto tiempo nos queda? Oh, cualquiera de las máscaras y sombreros que lleva. Y, por supuesto, el vestido de carne. Mmm, ¿nos faltó algo? Número 8. James Franco. El hermano mayor, Franco, tiene un montón de actuaciones en su filmografía. Pero si le preguntas, probablemente te dirá que su actuación es su trabajo menos creativo. Aparte de los guiones, la dirección y producción de películas, se ha metido a escribir libros, dar clases, pintura, dibujo, actuación, todo. ¿Has visto en el subway? Sí. ¿Has visto un sándwich? Alguien lo ponía para ti, hombre. Es arte. Él tiene un verdadero don para lo extraño. Franco es tan querido porque lo hace a propósito. Y abiertamente deja que Hollywood se burle de sus excentricidades. Eso mismo se ha convertido en arte. Y al tan estilo de James Franco. Número 7. Shia LaBeouf. El actor de Eben Stevens fue una de las estrellas jóvenes más brillantes que emergieron de Disney. Lanzando éxitos como Holes, Lolles y la franquicia de Transformers. Toda la fama debe haberle hecho algo porque recientemente ha entrado a extrañas realidades. Ahora su actividad principal es el arte. En una de sus piezas de arte, se lo vio viendo un maratón de todas las películas en las que él ha actuado. También hubo un incidente con la bolsa de papel. El hilarante proyecto Just Do It de pantalla verde. Su proyecto de paseo compartido. Y la propuesta de cuatro años del presidente Donald Trump. ¿Qué vendrá luego? Número 6. Kanye West. Tenemos que preguntarnos si Kanye siempre fue tan extraño como ahora. Una vez fue solo un rapero cantando humildemente su alma a través del micrófono. Ahora Kanye es uno de los enigmas más prolíficos del mundo. Un músico muy talentoso, su trabajo ha pasado del rap corriente a canciones experimentales y muy futuristas. Se mete en moda, si así se le puede llamar. Lo más notable, sin embargo, son sus comentarios públicos y en línea. El autoproclamado genio se embarca regularmente en críticas al mundo y en reafirmar una y otra vez su estatus de genio. Kanye dejó al público totalmente confundido, inseguro de si debían amarlo u odiarlo. Número 5. Miley Cyrus. La segunda persona de Disney en la lista. Miley tuvo un excelente camino al número 5. Cuando Party in the USA sonaba en la radio, Miley parecía la típica chica sureña norteamericana. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo, tal vez cambió antes, pero ese fue un momento icónico. La transición de Miley, de niña a mujer, la ha visto tomar identidades diferentes. Por ejemplo, fue la defensora más liberal de la marihuana y el éxtasis. Y sin mencionar que también fue la defensora de la expresión sexual. En estos días, ha tranquilizado sus travesuras triviales por un papel de heroína de la justicia social. Número 4. Dennis Rodman. La generación del milenio puede estar más familiarizada con personalidades atléticas controversiales como Odell Beckham Jr. y Floyd Money Mayweather. Pero ninguno compite con la extraña estrella de los Bulls de los noventas, Dennis Rodman. Era un loco en la cancha. Pateó a un camarógrafo en los testículos. Golpeó a un árbitro. En una ocasión, se puso completamente desnudo para una campaña de PETA. También se declaró bisexual, lo cual no sería raro en absoluto. Pero al mismo tiempo, declaró que se estaba casando con él mismo. Oh, y es el mejor amigo de Kim Jong-un. Número 3. Boy George. Boy George ha tomado su papel como un campeón de lo raro y lo malentendido. Él es fanático de vestirse como mujer y es uno de los primeros en ayudar a llevar la fluidez sexual al público. Además, es un símbolo de éxito para los que sienten que sus deseos personales y puntos de vista del mundo son malinterpretados. Además de usar maquillaje y vestir de mujer, Boy George simplemente mira lo extraño con mucha admiración. Su confianza y cariño por lo raro está más allá de la comprensión de muchos, demostrando que realmente ve el mundo de manera muy diferente a la mayoría. Número 2. Ozzy Osbourne. Es hora de abordar el tren loco de Ozzy. El vocalista de Black Sabbath, padrino del heavy metal, ha hecho cosas bastante escandalosas a lo largo de su carrera. Se puso el vestido de su esposa para orinar en el álamo. Inhaló una línea de hormigas estando de gira con Motley Crue y mordió la cabeza de un murciélago en el escenario. En los últimos años, se convirtió en un ícono de MTV cuando, junto a su igualmente loca familia, se expuso en la pantalla para su programa The Osbournes, un reality show. Ozzy no ha cambiado para nada y reaparece de vez en cuando en las noticias. Antes de ver al número 1, aquí están algunas mansiones sonoríficas. As you know, I've announced it, I find Catherine very attractive. When she said exchange numbers, I thought things that I'd like to exchange with her. Nobody will ever notice that. Filmmaking is not about the tiny details, it's about the big picture. The big picture? Yes. Oh, good morning. Hi, hi, hi. I'm Jeff Goldblum. Número 1, Marilyn Manson. Definitivamente no hay celebridad en el mundo más extraña que este ícono del death metal. El hombre pálido personifica lo extraño. Por un lado, no estamos seguros de cómo es su cara real, ya que casi siempre está pintado y a veces con una palabrota para alejar a los paparazzis. Él es satanista y regularmente se viste de mujer, aunque ya es lo habitual. Un compañero de banda lo demandó por gastar parte del dinero de la banda en cosas como, prepárate, parafernalia nazi, restos esqueléticos de una niña de 4 años y máscaras africanas hechas de piel humana. ¿Para qué los necesita? No lo sabemos, pero sí sabemos que le ayudó a ganar este primer lugar. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros excelentes videos y suscríbete para nuevos videos diarios.